Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drasir Seusav y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. She Pass Away es una de las bandas turcas más influyentes e importantes de la escena gótica en la actualidad. Y este año sacó su último disco, el cual trae muchas novedades y está realmente increíble. Sus dos trabajos anteriores, Belir de Gitche y Narin Janislik, fueron pilares de la reinvención post-punk dentro de la escena gótica. Sin embargo, su último álbum, Disco Anxiete, a mi parecer es el álbum más electrónico que tiene. Su estilo sigue siendo el mismo, sigue manteniendo ese sazón del post-punk. Sin embargo, me parece que su trabajo esta vez está bastante influenciado por el Scene Dark y el Cold Wave. Y esto realmente le da otro nivel al nuevo álbum. Sin dejar de lado que tiene un tema en español. Y obviamente la voz de Volkan ya le da toda la onda gótica que esta banda tiene. Pero todo el álbum es increíble. En serio, si lo escuchan, me parece que no va a haber tema que no les agrade. Es cierto que en sus dos trabajos anteriores hay un par de temas por ahí que no son de mi agrado. Y apuesto a que a ustedes también no les gusta alguno por ahí o les gusta menos que otro. Sin embargo, pienso que en este álbum todo es increíble. Se nota de cierta forma la experimentación y evolución de la banda. Por un lado se están yendo un poquito más al lado comercial. Sin embargo, por otro lado también se nota el amor que le tienen a la subcultura gótica. Y a la música en general, no pierden su esencia ni su estilo. Entre los temas que más me gustan, para mí está Dur Dur Duña. La maldad, que es este tema que les digo que está en español. Tiene una letra simple pero bastante existencialista. Y son bajas. Por otro lado, la portada también tiene un tema muy interesante. Está más ligado a lo que es el pop art. A diferencia de sus otros dos álbumes que estaban netamente en blanco y negro. El primero te mostraba a los dos integrantes de la banda. Y el segundo te mostraba un paisaje bastante contrastado. Esta vez es un poco más colorido y llama más la atención. Lo cual es otro indicio de la evolución y hacia el camino que quiere tomar la banda. Quiero mandar un agradecimiento muy especial a Raven of the Snow, Crystal Rojas y Silvana S. Gracias a ustedes este video se pudo realizar con anticipación. Ya que pensaba hacerlo un poquito más tardío. Sin embargo, gracias por los comentarios, por seguir mis videos y por ser grandes y excelentes suscriptores y murciélagos. Por otro lado y para terminar. Y hablando del tema, She Passed Away viene a Lima el sábado 10 de agosto de este año. Obviamente esperamos que toque sus temas clásicos y los temas de este nuevo álbum. Si quieren más información en Tumbas Eternas, la página de Facebook, podrán encontrar todo lo que quieren saber. Les dejo el link en la descripción del video aquí abajo. No olviden que hay que apoyar la subcultura gótica entre todos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. El álbum completo está en YouTube, así que lo pueden descargar tema por tema o el álbum completo como ustedes gusten. Suscríbete si no lo estás. Y si lo estás, comparte este video en tus páginas de Amigos Góticos o en la tuya. Yo soy Dracir Zeusab y tal vez los vea la próxima semana. Gracias.